¡Maricielo! ¡Mira qué mona! ¡Mira, mira! ¡Uy, qué chula! ¡Uy, qué chula! Te veo guapísima. Aquí no tenemos que hablar más alto ni nada. Aquí nos cojo tal cual. Fíjate, de la terraza al plató. ¡El salto que hemos dado! Yo te digo yo a ti que somos... Ya somos famosos. No, eso es cuando... Nos falta que saltar otra. Otra partida. Sí, otra partida. Pero... Mira, estamos empezando una andadura nueva, ¿no? Sí. Pues vamos a presentarnos, ¿no? Para que la gente nos conozca. Ella es Maricielo, es un amor, es súper simpática, guapísima. Ella es menos. Ella es menos. Y... Con un tipazo que es de modela y todo. Uy, 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 uy. Y... Y nos vamos a divertir. Aquí, con Ana, maravillosa, simpática. Vamos a ir con una, un temple bien... Pues yo estoy... Ya saben ustedes que son muy alterados. Pero... Ana, eh... Ana me calma, ¿sabes? Me pone mi sitio de vez en cuando, ¿verdad? Sí. Bueno, déjame mujer, que cheque, no, mira, el chin y el chamo, y nos equilibramos las dos. Ah, bien. Nos hemos cogido este cariño, mutuo cariño, cariño. No, 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 vale, porque yo, el murión, siempre estará conmigo. Ay, madre mía, empezó con el murión, todavía no habíamos empezado el programa. Bueno, yo le había explicado que es el murión. Ay, mi madre. Porque ella lo tiene en mente muy fijo, lo tiene grabado así como las redes. Pero eso no es pecado. ¿Ah, no? No, porque a mí me han dicho siempre que no sé qué sobre eso, sobre el murión. Voy a explicar lo que es el murión. Vale, explica. Porque la gente que nos ve, que ahora nos ve aquí en Radio Isumua, que rico, ¿no? Gracias por invitar. Gracias. Y entonces, quiero explicar lo que es el murión. El murión es el macho de la morena, del pescado. Pero como es alargado, así flexible. Vale, y tiene alguna similitud con otra cosa, pues ella lo compara. Es con cosa, atrévete y dilo. No. Bueno, explícalo tú. No, no. Lo que voy a explicar es que el murión es un pescado muy rico que se come con mojo verde y papas arrugadas. ¿Y por qué? Es de la palma. Sí. Pasa que aquí, en Gran Canaria, las morenas, pero el murión no sé por qué no. Si el murión es el más importante, el macho. O sea, el macho de la hembra porque no tiene espina. Es todo carnita. Es todo carne. Pues ese murión, ella lo tiene fijo en la cabeza. Lo van a escuchar hablar del murión más veces. A ver, que no es que de eso sale la vida. Del murión. Del murión. Dios mío. Bueno, eso es lo que nos mantiene con la esperanza de algún día tener un murión. Pero, ¿qué nos pasa? Que no, es que es muy difícil. Mira. Ay, Dios. Es muy difícil hoy encontrar pareja y todo. ¿Sí? Es difícil. Bueno, ¿será que yo no la encuentro? Vamos a ver, yo ni me lo he propuesto porque ya veo que... Que no hay manera. Que no hay manera. Pero, ¿qué nos pasa a nosotros? Que nos hemos hecho... Sí, mira, hablando de eso y mientras el murió... Ya te está dando calor. ...los calores. ¡Qué madre mía! Y eso que nosotros... A ver, tenemos que verlo desde el punto de vista de que son positivas, alegres, divertidas. Sí, divertidas. Siempre con el objetivo de murión porque... A ver, Maricielo, ¿cómo vamos a estar siempre con el objetivo de murión? Sí, no seas mentirosa. En el fondo siempre es así. ¿Cómo va a ser así? Siempre, siempre. Porque hay otras cosas. Que sí, pero aparte de esas cosas que ya solo tenemos, después nos falta eso. La acaso. Bueno, nosotros somos dos personas de cierta edad, de cierta edad. Que a esta cierta edad, de esta generación, somos un poco locas. No, locas no. Somos realistas. Que nos han tenido engañados toda la vida. ¿Quién? La cultura. ¿Cuál? Nos han tenido engañadas. ¿La cultura general? Sí, claro. La cultura emocional. Iba a decir... ¿Ah, va a decir? Iba a decir, va a guinar. ¡Ay, mi madre! No te digo yo, hablando de Murión se trastorna. Porque ustedes no se atreven a hablar de Murión, señora. La del sofá marrón. Salga de ahí. Salga del sofá. Salga del sofá. Y vaya. Se viene con nosotros a la playa a caminar. Y, madre mía, en la playa. Que en el 7 es donde están todos los muriones. ¿En el 7? En el 7. ¿Y cuál es el 7? El 7 es el chiringuito 7, cariño. Ay, yo no me entero de nada. No, te entero. No, te entero. Yo paseo mucho por ahí. Veo y observas. La gente se divierte. La gente está gozando. ¿En el 7? En el 7. Pues, bueno, cuando tengas el... ¿Cómo se llama eso? Tú pones el móvil. Y pones... Las dunas chiringuito 7. Y te llevas. Ahí hay Muriones. Ahí hay Muriones. Fíjate tú. Y yo comiendo pescado frito después. ¿Por qué no sabes? Porque no sé que hay Muriones. Pero bueno, de todas maneras. Uno se hace selectiva hasta la dama. Sí, cariño. Sí, por eso estoy como estoy. Ya uno no come de todos los Muriones tampoco. Pero tenemos que verlo del lado positivo. Ya hemos tenido historias. Ya lo hemos pasado bien. Ya lo hemos pasado mal. Lo hemos pasado de todo. Sí. Pues ahora a pasarlo bien. Solo a pasarlo bien. Sí. Cuando lleguen las cosas malas, pues tenemos que... Claro, para tener fuerzas. Para poder aguantar lo malo. Siempre llega, pero bueno. Que no, que no. Que a nosotros no nos va a llegar. Sí, pero no. Todavía no nos toca. Ahora estamos en la parte positiva. Ahora estamos en la parte positiva. Pero hay que ser también... Tú sabes que yo salgo el ramalaje ese de positiva. De, ¿cómo se dice? De realista. Sí, sí. Porque a ver cuántos veranos nos quedan. No seas así, ¿no? Sí, hay que ser realistana. Ya está contando los veranos. Claro, porque tú tienes que hacerles cuenta. Él murió. ¿Cuántos veranos nos quedan? Para poder comer murión frito y mojo verde. Yo, el murión... Bueno. Y no podemos comer otra cosa. Pero eso es como excepcional. Lo tenemos que comer de vez en cuando. Eso no es todos los días. De vez en cuando. Eso es como de vez en cuando. Eso es como de poner la gente. De vez en cuando. Nos conformamos con una vez al mes. No sé. Sí, no. Tú no. Besito. No me pongas en un compromiso. Vamos a asustar a la gente que es el primer programa. Y tú te vas a quitar el micro. Déjate. Déjala para adelante. Que te vas a quitar el micro. No, no. No les hagan caso, amigos. Porque ella es así de divertida. Esto es un solo broma. Ella ya quedó de santita. De guapa y elegante. Mira. Y amiga. Que no, Ana. Pero qué, qué, qué. Y somos millonarias, muchachos. En cariño. En cariño. En amores no, pero en cariño sí. En amores también. Los amores de un día. O sea, tú. Ahora, amores de un día. Es que no esperes otra cosa. Eso no son amores, Maricier. Bueno, son amores. No lo vamos a llamar otra cosa. No son amores. No mezclen. Eso son ligues. No te una noche de verano. Sí. Y tú tienes algún ligue. ¿Qué voy a tener? Ay, yo he estado todo día pensando hoy de hacerte una pregunta y siempre me digo, bueno, se la preguntaré en directo. A ver. A ti alguna vez, ¿alguna vez el marido de una amiga te ha tirado los tejos? Jesús, pues los años que tengo tengo que echar memoria para atrás y el tiempo duro lo tengo atropeado. Eso no se olvida. Si te ha pasado, no se olvida. No te ha pasado nunca. Me habrá mirado así con esos ojillos de... Pero no te ha tirado los tejos. No. Porque tú imagínate, ¿qué le dirías tú? Si tú te ves en esa situación, ¿qué le contestarás? Pues le voy a decir, chiquito, vete con tu mujer. ¿Dónde vas? ¿Pero se lo dirías a tu amiga? A mi amiga, ¿qué le voy a decir? Ah, bien, menos mal que ahí estamos de acuerdo. Menos mal, porque estamos en desacuerdo. Sí, porque estamos en desacuerdo muy a menudo. En todo caso. No, a la amiga no se le puede decir esas cosas. Es como mandarla al infierno. Pero porque... Bueno, un momento. A ver. Por parte. A ver. Si es un miramiento así de... No, no, directo. Que te haya dicho... No, directo... No sé yo. No, no, no. Bueno, ya he empezado. No, Ana, por Dios. No. Tú piensa en tu amiga a la que la quieres. ¿No la vas a hundir? Déjala que viva feliz. ¿Cómo que la voy a hundir? Déjala que viva feliz. No, que la voy a espapilar. No, que le rompe su vida por total. Por una chorrada de ese hombre tonto. ¿Qué chorrada? Que a lo mejor tienes tú la culpa, que lo miraste y tal. Y él se disilusiona. No, no, pero a mí no me gusta coquetear con gente casada. Ni a coquetear con gente. No, pero es que tú no te das cuenta, pero tú lo haces siempre. No, esa eres tú lo que coquetea. Yo no. Ay, ¿qué me vas a decir ahora que ha hecho esto? ¿Me hace plata? Ella es la que coquetea. Yo, 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 es una broma. No, pero porque tú tienes arte. Yo no tengo arte para eso. ¿Cómo eres casado? No, no. Eso no. Bueno, a no ser que lo quieras joder un poco. Ay, ay, ay. Ah, bueno, quiero decir... Esto puede ser esa cosa interesante. Ay, verdad. Perdón. Que... Bueno, que nosotros somos dos amigas de cierta edad. Como dicen las gorras. Qué bonitas. De cierta edad. Que a esta cierta edad... También nos gusta el murión. ¿Esta cru? Esto es una cru como otra cualquiera. Ana, no sea... Dile la verdad. La estás diciendo tú. A ver. Que somos de cierta edad... ¿Cuál es la cierta edad? Nada. No lo digas. Ni lo pienses. Bueno, pues a cierta edad. ¿Nos buscas? Yo creo que ya... Por la cortocito. Yo creo que ya... Y ya está poniendo la... A cierta edad se hacen tantas cosas buenas ya porque ya hemos hecho de todo. Sí. ¿No? Pero no. Ya hemos sido hijas. Hemos sido esposas. Somos madres. Somos abuelas. Y ahora lo que somos ya es alegres. Ahora somos alegres. Todo eso, juntos y alegres. Sí. Tenemos una escuela atrás. ¿La escuela? Ah, ¿no? La escuela de la vida que nos ha enseñado tantísimas cosas. Eso sí es verdad. Que no. Y entonces hemos sufrido, hemos reído, hemos llorado, hemos amado. Ya la gente joven que muchas veces nos aparta. ¿No? ¿No te das cuenta que como que a la gente mayor... Sí, a veces le molestamos un poco. Sí, pero deberían de saber que somos... No, pero eso depende de gente porque depende de chicos. Hay gente muy inteligente que no. Que no. Pero que te quiero yo decir que piensan que vamos a aburrir cuando tenemos una enciclopedia. Nos hemos tragado una enciclopedia. Te vas a quitar el micro, Maricielos. Tate quieta. Es que no puedo estar quieta mucho tiempo. Eres muy canario, tate quieta. Venga, venga, vamos. Bueno, a mí a veces me saldrán los canarios y otras veces los andalos. Tú sabes que yo tengo una mezcla porque a veces me corrigen porque digo algo andaluz y siendo canario. Soy canario y andaluza, bueno. Que da igual. Bueno, el mensaje. El mensaje. Ah, mensaje. Venga, que a ella le encanta dar los mensajes. Que se diviertan, que salgan, que rían, que pasen, que se olviden de los problemas. Que no hay problemas en la vida mientras estamos podemos hablar así, ¿verdad? Sí, los hay, pero tú tienes la posibilidad de elegir si pasarlo mal o no tan mal. Exactamente. Así que con este repertorio nos despedimos. ¿Ya? Sí, mi amor. Ya. Ay, qué pregunto. Se me ha hecho corto. Yo no me quiero ir todavía. Que nos volveremos a ver de vez en cuando para decir alguna locurita más, ¿vale? ¿Sí? ¿Volveremos? Sí. Pues nada, nos despedimos. Besito. 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 Besito.